Regresamos ya a este tercer periodo El equipo de Potros Contra el equipo de la demoledora Que va el marcador empatado 48 Bueno ya se pone 50 A 48 El equipo de la demoledora Arriba Viene aquí Aquí el equipo De Reynosa Con Rosen Que no pueden anotar Ahí viene El equipo de Linares con Soto Ahí busca No marca nada Tiene el balón La demoledora Viene y anota Ahí por favor Aquellos que están platicando Por la banca de los Potros Que se quite Están que saben A platicar a la plaza Pero bueno Acá sigue el encuentro Buscando Ross, Aaron Entrar y no viene De tres Viene Urbina Y no recupera Otra vez Urbina Viene Viene aquí Bruno No puede Nuevamente Landa con Aaron Aaron esconde el balón Viene Bruno No Él sabe Que no Se pudo Hacer efectivo Viene aquí Viene aquí Banda buscando Entrar Y no Viene aquí Hong Si si lo anota Viene este número Once Que ha entrado Y le ha dado La vuelta al marcador Se pone 54 48 Viene Aaron Viene Y no No puede ser Este Tiro efectivo Viene Banda Con rojo No Lo puede anotar Va otra vez Bruno Si Ahora si Ven y rompió La red De ahí De la canasta Viene Se pone 54 51 Va Nuevamente Banda Ahí Enfrentando A Aaron Ar Viene aquí Este número 23 Viene Soto Vuelve a entrar Lo recupera Bruno Bueno El valor Valió Este esfuerzo De Bruno Que le duele Ahí bajo De la espalda Recupere Se lanzó Por el valor Lo recuperó Y se lo dieron A Reynosa Viene Aaron Por el medio Manda Bruno Por debajo De la canasta Viene Aaron De dos Bien 53 Viene Bruno Y por poco Pide ahí Urbina Un empujón Una falta Viene nuevamente Soto De tres Nada Recupera Reynosa Sale rápidamente Por el medio Landa Bruno Bruno de tres Viene Oh Quiso entrar ese balón Y se salió Viene Ven el marcador Rojo Ve el marcador Que van Restan seis Viene Rojo Por la derecha Viene Roba Rosen Vuelve La mete Pero la da equivocadamente A Linares Y se va Sigue arriba 58 53 Aquí es donde se empieza A despegar Siempre el rival Y es donde le cuesta más El equipo de Reynosa Viene Aaron Y no puede entrar Nuevamente Aquí La demoledora Busca Le da Abraham Le da El balón Dos Le da el balón A Reynosa Viene nuevamente Landa Y Aaron Están hablando Aaron Pide que se muevan Sus jugadores Por el medio Urbina Se acerca A hacerle la pantalla Viene Rosen Está dentro Del área Buscando Le pasa Bruno Bruno Por abajo Regresa Con Busca La vuelta De tres No puede Iba muy Lejos De la canasta Ese balón Landa No llegó Viene rojo No lo puede anotar Busca Nuevamente Sale rápidamente Landa Landa Por el medio Lleva A Aaron A la izquierda Va de tres Aaron No No puede No puede ser efectivo Ese tiro Y viene aquí Rojo Banda Perdón Por el medio Este número Nueve Ahí Bruno Le hace Lo quiere tapar En la pantalla Bruno Y bueno Le da Marcan El Una falta A favor De Linares Ahí se están poniendo de acuerdo El equipo de Linares Están Están llevándose el marcador 58-53 Ahí Algo está Diciéndole El coach Luis de Mara Y bueno Llama a sus muchachos Para terminar Este tercer periodo Que se ha ido rápido Y Se está poniendo Al frente El equipo De Reynosa Pueden seguirnos Por la página De Potros de Reynosa La página oficial Del equipo Pueden también Estar al pendiente De todo Lo que Sus Tres Casa Haciendo Su Ya Le Son Dos Y bueno Uno A favor Viene Va por el Segundo Cobro Este jugador Que es El que siempre Sale al frente Con el balón Y bueno Aquí Lo hace valer Los dos Son efectivos Se pone 60 53 Restan 4 con 41 Segundos Viene Aaron Buscando Va por debajo Del aro Viene Da la vuelta Wow Falta A favor De Reynosa A favor No sabe Que paso Le esta reclamando Que no entiende Que es lo que Marca Se queda sorprendido Con la decisión Del arbitro Pero bueno Que es lo que esta Marcando Primero dijo Una cosa El arbitro Y bueno Después dice Otra Es A favor De Reynosa Se esta llevando El balón Va Landa Y no puede Eso es lo que le cuesta Al equipo De Reynosa No anotan Miren Aquí esta Se falla Y se anota En contra Y eso es lo que Se esta alejando El marcador 62 A 53 Viene A entrar Aquí Recupera Otra vez Linares Y se pone 64 A 53 Viene Landa Ahora es el que esta saliendo Con el balón Aquí con Urbina Bien Buena Se pone Va de 3 Se pone 64 56 Este número Ahí 9 Que busca A su compañero Y no lo pudo No pudo quedarse Con el balón Y viene aquí Urbina Con Aaron Aaron regresa Urbina Va Urbina De 3 Entra Buena Se veía Que iba para adentro Desde el momento Que lanzó Ese balón 64 59 Bien Aquí Esta marcando La jugada Este número 9 Sol Viene Buscando Otra vez De 2 Se hace presente Soto Sale rápidamente Reynosa Por el lado derecho Aaron Va por debajo Va por debajo Por debajo del aro Entra Aaron Y le da Puntos a Reynosa 61 A 60 Sale nuevamente La demoledora Por el medio Buscan Entrar A un costo Por el lado derecho Va banda Por debajo Va por abajo De la canasta Lo Pierde el balón O recupera Aaron y Urbina Buena Buena jugada Se queda colgado De la lámpara Buena Entró Y va a falta Porque Ya Estaba Anotado Y llegó El jugador De la demoledora Y se llevó A Urbina Va A cobrar Esta falta Y aquí vamos a ver Viene Un tiro No Este número 11 De Linares No se Entiende con el árbitro Bueno Falla Urbina Y se queda El marcador 66 A 63 Viene aquí Hernández Lo empujan Este número 7 Va a la banda Busca el empujón No entra el balón Lo recupera Rose Lo hay Lo pelea Lo pelea Ahí A favor De Reynosa Ahí con Mucha garra Se peleó El balón Lo recuperó Y va Obtiene Esta falta A favor Del equipo De Reynosa Va A salir Reynosa Con el balón Sale aquí Aaron Aaron por el medio Con Busca Urbina Y bueno Ahí lo pierde Ahí está Que se Le está pidiendo Tiempo Para abrocharse El zapato Y bueno El equipo El balón Es para El equipo De Linares Este número 6 Soto Es el que va a salir Con el balón El marcador 66 A 63 A favor De la visita Vamos A ver Como se va a cerrar De intenso Este partido Viene aquí Linares Con Soto Le pasa Le hace la pantalla Rojo Va Linares Por el medio Con este Número 11 Y bueno Se cuelga De la canasta Y anota 68 63 Resta 1 47 Viene Nuevamente Reynosa Con Aaron Quiere entrar Se regresa Busca A Urbina Urbina De 3 Y por poco Entra Hernández Recupera el balón Pablo Hernández Hernández Busca No tiene con quien Le quitan el balón Y sale nuevamente Soto Bueno Lo mete Ese balón Se va 70 A 63 Sale Landa 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 Buscando Entrar Por el lado Derecho Busca Landa Pide que se muevan Va de 3 Se anima Buena Anota De 3 Puntos La corta Distancia 70 66 Va Se va A terminar Este tercer Periodo Va Aquí Rojo Soto Ahí está Le hace la pantalla No dejan avanzar Y bueno No anota Viene Sale rápidamente Aaron Va por el medio Se lo lleva Y bueno La abrió camino Rosen Y entró solo Aaron Para poner el marcador 70 A 68 Viene Toma su tiempo Banda Va a darle Juego Va a sacar Le embarca Ahí Un empujón A favor Piden tiempo Piden tiempo Y restan 11 segundos Para que termine El tercer Periodo Bueno Vamos a ver Cómo se termina Cómo cierra Este encuentro 70 A 68 A favor La visita Se puede Remontar El marcador El equipo De Reynosa Lo puede hacer Esperemos Que cierre De la mejor Manera Viene Reynosa Regresa Ya la duela El equipo De potros Está En el Marcador Vamos a ver Cómo Regresa Mana A cobrar Viene a sacar El balón Le ponen de acuerdo Los árbitros Y bueno Viene Banda A sacar Por Linares Viene a buscar Busca A este número 12 Que es muy alto Y bueno Russell Lo tapa Ahí Moreno Este número 12 De Linares Que entró Y busca Otra vez Banda Es el bus Viene Urbina Busca Urbina Le hacen Ahí La pantalla Viene Oh No entra Ese balón Sabe Que tenían Que cortar De Gracias por ver el video